Miembros de la OEA acompañarán las elecciones de este domingo en el país para garantizar transparencia y evitar posibles hechos de fraude electoral. Esta es la misión número 12 de la OEA acompañando procesos electorales en Colombia. El jefe de la misión de veeduría electoral de la OEA en Colombia, José María Fígueres, calificó como positivo los comicios presidenciales que se realizarán este domingo 25 de mayo. Y de lo que recogemos en el ambiente con respecto a la organización de este proceso que merece una felicitación. Desde luego hay algunos comentarios que se hacen en algunas de las campañas o en algunas de las tiendas electorales que participan con respecto a mejoras que se podrían dar en el sistema. En eso Colombia no tiene un monopolio. Fígueres aseguró que este proceso electoral tiene suficientes herramientas de seguridad y transparencia que ofrecen garantías tanto a la ciudadanía como a los candidatos. En Noticias del Mundo, luego del golpe militar en Tailandia para restablecer el orden público, el comandante de las fuerzas militares tailandesas, el general Prayuth Chaocha, ordenó que 100 políticos, incluida la ex primer ministra y otros 150 ciudadanos, no pueden salir del país. Un día después del golpe de estado en Tailandia, la junta militar convocó a más de 100 políticos y 150 ciudadanos y se les prohibió salir del país. Luego de la toma del poder, el general Prayuth Chaocha se autodesignó como nuevo primer ministro. Casi el 90% de los manifestantes antigubernamentales que se encontraban en el Monumento de la Democracia de Bangkok abandonaron el lugar, poniendo fin a una protesta que llevaba cinco meses. Las personas que están excluidas del toque de queda son las que trabajan lejos de las ciudades donde viven, en hospitales o en la industria de la aviación, o las personas que necesiten atención especial en hospitales o viajar. Ellos tendrán que pedir permiso a los militares de la zona. El ejército envió fuerzas adicionales al monumento para garantizar la calma y el orden y se declaró el toque de queda que va de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Finalizó este avance informativo con el siguiente dato, los 12 habitantes de la calle que han sido asesinados en lo corrido del año en la capital del país.